El entrenador, la voz de mando, el guía, el consejero, la experiencia. Don Bianey Picados, el técnico de Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano. La preparación para la Maratón de Boston fue muy seria. Ahora solo queda que comience la prueba en la mañana del lunes 17 de abril. Bueno, la preparación de ellos, aparte de que ya llevan años trabajando, un Abraham Serrano tiene 7 años de estar en el atletismo, un Ramón, encontramos casi 13 años. Se ha ido haciendo una preparación, han sido uno de los corredores del país que han sobresalido, más que todo en lo que es montaña, como ya es conocimiento de muchos. Un Ramón ha ganado 6 ediciones de la carrera Chiripó, ya ha hecho varias carreras a nivel del cantón y a nivel nacional. Una decena de semanas para llegar al 100%. Pues nos ha permitido que el año pasado hicieron la Correcaminos, clasificaron para la Maratón de Boston, donde se está concluyendo con este fin de semana, el 17, que ya estarán ellos haciendo la carrera. Ahora, lo del último trabajo para ellos ha sido la especialidad en 10 semanas de trabajo más planificado, en el sentido de día a día, todo lo que tienen que hacer, el profundo. Y eso nos ha permitido que ya estamos concluyendo con lo que va a ser esta semana. Don Vianey los vio volar solos en este reto. Él lo seguirá desde Pérez Celedón. Me quedaba acá, sabemos que la que los patrocina, Ginette Soto, ella vive allá en Estados Unidos, entonces ella se hace cargo de todo lo que es el recibimiento y mantenerlos ahí los días hasta que den el regreso. Y pues hemos creído que allí es donde verdaderamente, más en una carrera como esta, mundial, donde la cantidad de gente va a ser tan enorme y de todo. El entrenador dejó claro que ellos tienen muy, pero muy claro lo que tienen que hacer. Que ya ellos hemos venido trabajando para que ellos compitan el nivel solos y ya sepan lo que tienen que hacer. Un Ramón con su experiencia, un Abraham, a pesar de los 24 años que tiene, ha sido un muchacho muy disciplinado, donde él se ha dedicado más que todo, y esa ilusión de llegar a tener un éxito más grande. Y entonces esto nos permite ver a dónde estamos ubicados. El técnico fue bastante conciso. Ellos van por todo agosto. Muchas gracias. Y luego se ha gustado.